Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 179 de la telenovela turca Omer Sueños Robados. Comencemos. El capítulo comienza con Meriem. Ella está muy triste en la habitación de Omer, pensando en todo lo que le dijo Ulbille, que no quiere que ocurra una desgracia con Melis y por eso le pide que se vaya de la mansión, que la disculpe, pero lamentablemente las cosas son así. Meriem piensa y dice que tiene que irse de allí. Ella sale de la habitación y va al patio. Por otro lado, en el patio de la mansión vemos a Levent. Él piensa en todo lo que le dijo su madre, especialmente cuando le dijo que ahora que Tekin no está, Meriem podrá iniciar una nueva página en su vida y será muy feliz, al igual que él. Ahora está comprometido con Melis y sabe que hará todo lo posible para ser feliz al lado de ella. Levent triste dice que si supiera que no será feliz al lado de ella y que la única mujer a la que ama y amará es a Meriem. En ese momento Meriem sale al patio, ve a Levent y lo llama. Levent voltea, sonríe al verla, se pone de pie y le dice que se acerque. Meriem se acerca a él y él le dice que adelante, parece que quiere decirle algo. Meriem le dice que lo estuvo pensando y tiene que irse de allí lo antes posible, se irá a Italia. El rostro de Levent que estaba muy feliz cambia rápidamente y Meriem le dice que es lo mejor, ambos lo saben. Levent le pregunta qué ocurrió, ese día cuando estaban en la cabaña ella dijo que no quería irse, que no quería estar separada de nadie, mucho menos de Homer, además Tekin ya no está allí, ya no la atormentará. Meriem le dice que es lo mejor, quiere ir a Italia, al ser una vida allá en donde no moleste a nadie con su presencia. Levent le dice que no quiere que se vaya, ella puede rehacer su vida allí, pero al parecer ya lo pensó bien. Él le pregunta cuándo piensa irse. Meriem le dice que lo antes posible, mañana. Levent triste le dice que está bien, entonces organizará el tiquete de avión para mañana. Meriem mira los ojos a Levent y en su mente dice que realmente no se quiere ir, pero tiene que hacerlo. Meriem le dice a Levent que se verán más tarde. Ella entra a la mansión y Levent se queda mirándola muy triste. Meriem regresa a la habitación de Homer y lo ve sentado en la cama. Ella se sienta a su lado, toma sus manos y le dice que él no es solo su hermano, es su mayor confidente. Homer le dice que ella además de ser su hermana es su mejor amiga y en la escuela también tiene un amigo, pero es el segundo mejor. Meriem le sonríe y le dice que él es su confidente, le dirá un secreto. Homer queda algo sorprendido con el secreto y le dice que adelante y que le diga. Meriem triste le dice que tiene que irse nuevamente. Homer entristece y le pregunta si se irá demasiado lejos. Meriem le dice que irá a Italia, pero no es demasiado lejos, si sube a un avión estará con ella luego de dos horas, harán una nueva vida allá y también estudiará e irá a la escuela. Homer se sorprende y le pregunta si irá a la escuela como él. Meriem le dice que sí, se establecerá bien allá y luego él podrá ir con ella, viajarán por muchos países juntos. Meriem empieza a llorar y le dice que por favor no esté triste porque ella se irá, no tiene otra opción. Homer la abraza y le dice que no esté triste y que no se preocupe por él. Ambos se ponen de pie y salen al patio. En el patio de la mansión vemos al event, él está hablando por teléfono, haciendo la reserva del vuelo para Meriem a Milán, Italia. El vuelo será para mañana en la mañana. En ese momento Homer y Meriem salen al patio. Homer le dice al event que vaya con ellos, irán a recoger hojas en el jardín. Levent mira a Meriem y le dice que lo más probable es que viaje mañana por la mañana, aún están ajustando el horario. Meriem le agradece. Homer le dice que su hermana se irá e irá a la escuela en otro lado. Levent solo lo mira y Homer le pregunta por qué su hermana no puede ir a la escuela allí sin tener que irse. Levent no le responde, solo le dice que mejor vayan a recoger las hojas. Homer dice que está bien. Él toma la mano de Meriem, la de Levent, mira a los dos, le sonríe y les dice que recogerán las hojas más brillantes y hermosas. Él las revisará y les dará una puntuación. Levent y Meriem le dicen que está bien. Ellos van al jardín a recoger las hojas. Ellos tratan de aprovechar el poco tiempo que les queda para estar bien. La escena cambia a la cafetería de Safiye. Vemos a Aizé parada afuera. Ella está hablando por teléfono con una abogada. Aizé le dice que está segura, quiere divorciarse y que prepare todos los papeles necesarios. La abogada le dice que su matrimonio duró menos de un año y que eso no es bien visto. Aizé le dice que no le importa si es polémico o si no está bien visto, solo quiere divorciarse lo antes posible. La abogada le dice que está bien, reunirá todos los papeles. Aizé le dice que por favor informe a Semil de todo esto. La abogada le dice que no se preocupe, ella se encargará de todo. Aizé le agradece, corta la llamada, empieza a pensar y se pregunta si estará haciendo todo bien. Ella se sienta en una de las mesas de la cafetería y dice que Semil le rompió el corazón y cómo podrá olvidar lo que le hizo, cómo puede seguir adelante sabiendo que en cualquier momento puede pasar otra cosa. Aizé triste dice que no tiene otra opción que seguir con el divorcio. Por otro lado, vamos a la empresa Metehanoglu y vemos a Semil. Él está trabajando pero está algo distraído. Él está triste pensando en Aizé y en que está haciendo todo lo posible para que ella lo perdone pero aún no lo logra. Semil sobre su escritorio tiene una foto del día de su boda con Aizé. Él le acaricia el rostro Aizé en la foto y solo piensa. En ese momento su teléfono empieza a sonar. Él contesta y se pregunta quién será. Se escucha la voz de una mujer. Esta le dice que llama de parte de Aizé. Semil le dice que sí, la escucha. Esta mujer es la abogada y le dice que esta llamada es para informarle que se están iniciando los trámites para el divorcio de ambos. El rostro de Semil se pone muy triste y solo le dice a la abogada que está bien y que gracias por informarle. La abogada se despide y Semil toma la foto de su matrimonio y dice que cómo se rendieron tan rápido. Le dijo que no quería divorciarse pero lo hizo. El muy enojado tira al piso una carpeta con archivos, se pone de pie y sale de su oficina. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Omer dormido en su cama. Meriem sentada a su lado le frota el cabello y le dice, hermano, querido, pasamos estas últimas horas juntos y es la despedida. Quedas en buenas manos. Levent te cuidará muy bien. Estarás incluso mejor que conmigo. En ese momento Levent abre la puerta de la habitación de Omer y se queda parado viendo a Meriem y escuchando lo que dice. Meriem le da un beso en la mejilla a Omer y cuando se pone de pie ve a Levent parado en la puerta. Levent entra a la habitación y muy triste le dice a Meriem que ya tiene su boleto listo, se irá mañana a las 11 de la mañana. Meriem le pregunta si es en serio y él le dice que sí, saldrán temprano de la mansión así que aliste sus cosas temprano. Meriem le dice que así lo hará. Levent dice que antes de salir compruebe que no se le olvide nada y ella le responde que no se preocupe. Levent le dice buenas noches y sale de la habitación. Justo cuando él sale de la habitación de Omer se encuentra con Melis en el pasillo. Levent se acerca a ella y le dice que no la vio en todo el día. Melis le dice que durmió mucho por el medicamento que tomó pero al menos ahora ya no le duele la cabeza. Levent le pregunta si tiene hambre y Melis le dice que en un rato ella irá a prepararse algo. Levent le dice que si desea le pueden llevar la cena a la habitación. Melis dice que no se preocupe. Luego Meriem ve a Levent y Melis conversando. Ella dice que sabe que está haciendo lo correcto. Ella cierra la puerta de la habitación de Omer y se prepara para dormir. Melis le pregunta a Levent dónde está Meriem. Él le dice que está en la habitación de Omer. ¿Por qué pregunta eso? Melis le dice que solo es curiosidad. El teléfono de Levent suena. Él tiene que contestar y se va. Melis enojada dice que al parecer Ulville no lo hizo. No le pidió a Meriem que se fuera. Melis se pregunta qué hará ahora para sacar a Meriem de la mansión. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.